¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo dije, bueno, este hombre va a coger para ley nadie otra vez. Pero ya mi parte de amigo, de traerlo a su casa, dije, ya cumplí. Cualquier tipo de investigación de lo que haya pasado, yo digo, llegué y lo llevé a su casa. ¡Busquen el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó, Eduardo? ¿La conociste a ella? Sí, la conocí a ella. ¡Emil José! Señores, la vida le cambia a una. ¡Hasta el fondo de pantalla le cambia a una! ¡No, no, no! ¡Yo no creo! ¡Ahí sí! ¡Ay, señores! ¡Pero mírenlo aquí! ¡Aquí, mira que ve! ¡Aquí, mira que ve! ¡Míralo ahí! ¡Mire, Emil José! ¡Un galancito, sí! ¡Profesor! ¡Un galancito, sí! ¡Déjame ver si se parece al abuelo! ¡Déjame ver! ¡Ay, sí! ¡No, no! ¡Sí, se parece al abuelo, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ayúdame ahí! ¡Mira, tiene poco cabello! ¡Ayuda, no! ¡Él va cogiendo palos de la mamá! ¡Tú esperas! ¡Que nos ayude! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ok, señorita! ¡Un placer inmenso! ¡Ok, chacho! ¡No te vayas lejos! ¡Te sentí un menudo! ¡¿Qué, qué, qué, qué?! ¡¿Qué, qué, qué?! ¡¿Qué, qué, qué?! Y yo creo que el proyecto más importante de tu vida que es tu hijo Emil José, mi nieto La gente de una vez dice ¿Tú no estás con Joche? ¿Qué habrá pasado? ¡Sí! ¿Qué pasó? Porque yo sepa, yo tengo amigos que son ingenieros y no trabajan con el papá y están de lo más bien digo yo Sí, pero en algún momento ¿Hubo alguna situación que se dio entre tu hijo y Joche? No, ni siquiera No voy a trabajar con el viejo No, 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 para nada Bueno, en el caso del mismo golpe fue algo que yo entendí y es que el tema de cuando yo hacía algún tipo de chiste o algo que él se reía la gente lo cogía de esta manera decía, por ejemplo si a esa persona le gusta el chiste Joche se ríe, está todo bien pero si a esa persona no le gusta el chiste Sí Y Joche se ríe, dice mira, se ríe porque ahí joder Entonces ya ahí empieza un tema conmigo porque entonces la gente no me va a ver como que yo puedo hacer reír a mi papá obligado o sea, como que yo lo hago a reír obligado y no es así Entonces yo le dije al don mira, entonces así no vamos a poder trabajar Una vez que Joche Santos decida retirarse del medio ¿Tú entiendes que debes ser tú el heredero de sus proyectos? Van a cerrarlo todo lo voy a cerrar ¿El mismo golpe? ¿Para afuera? ¿Qué fue? ¿Porque tú me miras así? Porque creo que es mentira Porque no, pero es verdad ¿Pero yo tengo el mío? Yo prefiero que el mismo golpe se quede como está con los estándares que está con Joche a yo poner otra persona o hacerlo yo no dure y que después diga el mismo golpe era bien hasta que entró, uy, se dañó Mismo golpe, durísimo ese programa Ya ¿Pero sin Joche? Sin Joche ya, se acabó el mismo golpe El mismo golpe y este programa todavía bueno, se cierra Ya Y se hace otro proyecto para los muchachos que quiera tal, que no quiera tal yo me meto para allá se hace un negocio y se hace acorde a mí Ahí yo puedo desenvolverme yo Y ya ¿Jochi Santos tiene su fortuna repartida? Yo espero Yo espero Somos cuatro divide bien divide bien Escríbelo Es que Escríbelo Es bueno acordarte Lo pasas mañana por la oficina Te es igual Yo voy a la iglesia siempre, claro Oro Iglesia católica Bautista Bautista Sí, señor A ese que ve Albert Sí, señor La Ibi La vida Un regalo de Dios Una oportunidad de ser buena persona Lo contrario a la vida y la muerte Claro ¿Le tiene miedo? Claro Todo el mundo ¿Por qué? Porque tú le tienes miedo Porque yo no sé que va después de ese nivel O sea, ya no sé Claro que le tengo miedo Uno no sabe si se va para el cielo Uno no sabe si uno se queda divariando Uno no sabe si... O sea, uno no sabe qué pasa Claro que le tengo miedo El dominicano le tiene miedo El dominicano no El dominicano no El ser humano le tiene miedo a lo que no conoce Entonces como yo no conozco la muerte Le tengo miedo Mi tía Alfa ¿Tu tía Alfa? Claro La hermana más grande de mi papá De cáncer Hace 10 años ya Esa es la muerte que tú más recuerdas Como que más te ha dolido Más impactante Y más me ha dolido, sí ¿Por qué? Pues imagínate mi tía Uno crece De muchacho Uno crece viéndola Ella te apoya Te da su cariño Su amor Consejos Ternura Pasión Todo Y de repente loco El cáncer viene y te la quitas Tú te quedas como que loco Pero ya estaba bien hace un mes ¿Y qué fue? Tú te quedas como ¿Qué es lo que pasa? O sea, después tú te pones a analizar loco O sea, ya tú no te vas a meter Tú no la vas a llamar Ya ya no vas a ir O sea Entonces eso es bien impactante Y más para la edad que yo tenía Y... Ser hermana de Hochi ¿Y para Hochi cómo fue eso? Bastante duro también Bastante duro Para toda la familia Para mis abuelos Que están vivos todavía Porque yo tuve un accidente Que yo tuve un accidente Que yo tuve un accidente Que yo tuve un accidente Un accidente Un accidente que yo tuve en la En el malecón Frente a pasaporte Yo venia de trabajar Con una marca Eran las 11 de la noche Era... Era viernes En esa época divertido Estaba los sábados Y... Yo venia en el malecón En el carril del medio 11... 12 de la noche Y un vehículo Que iba delante de mi Se puso a la derecha Va a doblar para la derecha Digo yo Va a doblar en pasaporte Para la derecha Yo sigo mi rumbo El se abrió para doblar en uno A la izquierda Me dio de lado Yo me meto en vía contraria Gracias al señor No venia una de esas patanas de jaina De frente Y choque con una mata de coco Y no me fui para el mar Y a mi no me paso absolutamente Nada ¿Y como quedo el vehiculo? Perdido total ¿Y a que tu crees que no te paso nada? Dios Si esta fuera nuestra última entrevista ¿Quién te gustaría que la vieras? Una persona Una persona Mi hijo ¿Por qué? Para que conozca a su papá como él Aquí yo Yo contigo siempre he sido yo No tengo que hacer pose como en otros programas ¿Qué cosa tú no le has dicho a tu papá? A nivel emocional y sentimental ¿Qué te gustaría que él supiera? Que me perdone por lo de Miami O sea que yo fui a estudiar a Miami Pero no me gradué Se gastó un dinero en dolar En universidad Aunque él me perdonó Pero... Tú sabes bueno decírselo ¿Y tú lo has hablado con él? Lo intentamos hablar una vez, sí En la oficina Actualmente tu papá y tu mamá están Están separados ¿no? No No Viven juntos Juntos En el mismo techo y normal Ese es un tema que a ti no te gusta abordar ¿verdad? No lo podemos abordar porque está todo bien Me gustaría abordarlo porque yo sé que mucha gente Piensa que están separados Mucha gente piensa incluyéndome Exactamente Pero no están separados No están separados Viven juntos, duermen juntos, comen juntos, cenan juntos ¿Qué significado tiene tu esposa? ¿Para mí? Todo Todo Todo, 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 todo Estamos en una guerrera Guerrera comprensiva, amorosa Todo La felicidad Por último Por último ¿De qué color tú quieres el ataúd? ¿Blanco o marrón? Marrón Para que pegue con el traje ¿Para que pegue? Con el traje Y yo llego en un ratito Fue un placer, un placer Yo la recibo en un rato cuando llega ya Que es que estoy, se me presentó algo Y estoy aquí en medio de una entrevista Y estaba resolviendo esto Un placer Todo bien hermano Continua Esto es lo que pasa en este programa No, pero todo bien ¿Cómo fue la pregunta? Todo bien Todo bien ¿Todo bien hermano? Me vio como preocupado Señor Camila Hay que hacer Me pasó el tiempo Una reunión que tenía ya a las 6 de la tarde Ok, claro Acuérdese que usted puede hablar del micrófono de él para que se oya mejor Claro No, no Si usted habla más alto O se pega Venga, venga, venga Así Ahí, ahí, ahí Ajá, ¿de qué es el programa suyo? ¿Cómo es? Georgina On Fire Ajá, ¿de qué es que se trata? Wow Georgina soy yo Y On Fire vamos a colocar a los invitados Vamos a hablar de sexo Ajá, perfecto Ajá Introduces Pero vamos, vamos a ver Introduces Y después tú le dices en el oído Pero vamos a decir, vaya a hacer Espera, yo no lo voy a decir No, no, yo ella sí Usted se pone En Sambaifor ahí En Sambaifor ahí En Sambaifor ahí En Sambaifor ahí Ajá, ajá, ajá Arrodillada ahí en Sambaifor ahí Exactamente Ahí está Entonces se le pone Ella del pasillo Se le pone En el medio del cabello Ajá, el cabello Ajá, el cabello No, exacto, no, póngase Mira, exacto Entonces se le pone una mesita de noche aquí Ajá En la espalda, ¿no? Ajá, ajá Exactamente Se agarra los cabellos Ajá, ajá, ajá Se introduce Se introduce En los cabellos Se introduce Lo debo en los cabellos Usted sabe de lo que estamos hablando Tres patines Óigame bien Ajá, ajá Se introduce Ajá Y después en el oído Usted le dice el nombre Porque no es de ella ¡Eh, no! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¿No quieres ver? No Sí, déjame A ver, a ver, sí Déjame ver Yo pensé que soy Yo pensé Yo pensé que soy Jinson Leonell ¿Por qué? Dividen ¡Ja, ja, 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 ja!